El exgobernador Angelino Garzón fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República al decidir en el año 2006 la ampliación de la concesión vial Buga-Tuluala-Paila-La-Victoria. Pero para poder evadir la excitación, optó por hacerle un esguince a la Ley 80. Y hola la de manera doble, pues no solo superó la cifra que para la época de los hechos superaba los 200.000 millones de pesos, sino que decidió devolverse nueve años atrás a los precios de la licitación por una cifra irresoria de 35.000 millones de pesos impulsó del concesionario. Por el caso de la Contraloría, no solo registra 14 hallazgos disciplinarios, sino que los propios concesionarios son los primeros en evidenciar las irregularidades cometidas por el exgobernador Garzón. Así lo denunció el abogado Armando Escobar. Apenas la vine a conocer la semana inmediatamente anterior. ¿Por qué? Porque el señor Angelino, perdón, el señor Uweimar Delgado, gobernador del Valle del Cauca, a él hay que hacerle la pregunta porque la obtuvo oculta todo este tiempo y no la dio a conocer a la opinión pública, ni mucho menos dio a conocer estos hechos o lo compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación. Es el gobernador de los Vallecaucanos el que tiene que decir, bueno, si a usted le pasaron este informe, señor gobernador, ¿por qué no lo remitió a la Fiscalía? Porque lamentablemente, repito, el señor gobernador actual de los Vallecaucanos, Uweimar Delgado, había ocultado este documento, tanto a la opinión pública como a la Administración de Justicia. Pero ahora que está en conocimiento del despacho del señor Fiscal General de la Nación, considero que en su legal saber y entender, dentro del principio de independencia propio del ente acusador, muy seguramente, con estos elementos materiales de prueba que permiten inferir sin lugar a la duda razonable que se podría haber transgredido el artículo 410 del Código Penal colombiano, existirán méritos suficientes para que eventualmente, repito, respetando la independencia de nuestra Administración de Justicia, se solicite ante el juez competente una medida de aseguramiento en contra del señor Angelino Garzón. Por su parte, el ingeniero Manuel Eduardo Aramburo, quien fuera secretario de Infraestructura en el gobierno de Angelino Garzón, señaló que lo denunciado por el abogado Escobar es mentira. Igualmente anunció que en las próximas horas, el equipo jurídico, encabezado por la abogada Elizabeth Padilla, instalará una demanda penal contra Escobar por injuria y calumnia. Beneficiaban al Valle del Cauca. Primero, evitaba ponerle otro peaje a la vía. Esa vía se hizo sin aumentar los peajes. Si se hubiera dicho con la otra concesión que venía del norte, había que colocar un peaje adicional.